Hola muy buenas a todos amigos y suscriptores de Orquiplanet en este video voy a mostrarles pues lo que había estado mencionándoles antes que es como se realiza el cultivo en laboratorio y aquí yo tengo acceso al laboratorio de mi universidad pues por hacer prácticas y pues ayudar también allí en este caso voy a hacer la explicación completa de como es que se reproduce una orquídea por laboratorio y porque se nos es tan difícil hacerlo en casa como les mencioné no voy a hacer un cultivo in vitro casero porque pues bueno yo tengo la opción de llevar mis semillas al laboratorio y en el laboratorio germinarlas y así tener mucha más efectividad que pues también hacerlo aquí en casa además tengo muy poco tiempo y se requiere de una bastante inversión de tiempo para hacer este tipo de cultivos dentro de casa ahora que es posible hacerlo en casa, si es posible bueno, primero vamos a hablar de los pasos que pues vienen al cultivo in vitro perdón, el cultivo in vitro es el cultivo en vidrio donde se elimina lo que sería la necesidad de tierra, de sustrato, de humus o en este caso de las orquídeas la eliminación de la micorrisa para que nutra la planta dándole directamente los nutrientes de fácil asimilación estos nutrientes de fácil asimilación pueden venir de dos tipos de medios medios naturales que pueden ser el plátano, la piña, el tomate y otros similares o también medios pues con reactivos químicos estos reactivos químicos normalmente lo que son es obtenidos a través del cultivo de plantas que los producen en exceso y pues se los aísla, se los purifica y se los embala no es que estos químicos no sean pues naturales sino que son purificados y pues tienen mucha más alta efectividad que los medios naturales por ejemplo si nosotros compramos nitrato de amonio que es uno de los reactivos que se utiliza y que pues es una fuente de nitrógeno para las plantas sabemos en qué cantidad tiene y qué cantidad van a recibir las plantas en cambio si nosotros utilizamos lo que sería té de humus que también se puede utilizar para realizar los medios de cultivo pues lo que vamos a tener es una inseguridad de acerca de qué componentes tiene el humus ya que puede tener más o menos componentes y pues es mucho más fácil trabajar con medios de cultivo químicos en este caso ya que pues la cantidad también va a afectar al desarrollo de la planta como les menciono se utilizan nutrientes y también se pueden utilizar lo que sería hormonas las hormonas también son sintéticas y son obtenidas de la misma manera es decir se cultivan distintos tipos de plantas que los producen en exceso como la lenteja y pues lo que hacen es purificarlas para así obtener mejores resultados el primer paso pues es tener en el caso de las orquídeas nuestra planta en el cultivo in vitro se pueden usar cualquier parte de la planta ya que pues la planta tiene la facilidad de lo que se llama la totipotencia celular que pues cualquier célula puede transformarse en cualquier otra es decir si tenemos células de hojas cortamos, hacemos un cultivo, limpiamos, desinfectamos y aplicamos a nuestro medio de cultivo pues podemos obtener plantas de ahí ya que se van transformando según se necesite la planta en el caso de las orquídeas es mucho más fácil hacerlo por semilla y lo que necesitamos es la cápsula la cápsula pues como les mencioné en el video anterior que les voy a poner en la descripción una serie de videos que pues pueden servirles para entender mejor para el cultivo de las orquídeas in vitro bueno necesitamos la cápsula que puede pues entre 3 a 6 meses dependiendo de la variedad o incluso un año o dos años dependiendo de la orquídea y pues nosotros lo que hacemos es esperar a que esté lo más madura posible sin que llegue a abrirse es decir sin que se presente la deicencia ya que pues la deicencia es cuando esto ya está maduro y se seca y todos y es como que explota y las semillas son enviadas al viento entonces eso no nos sirve ya que dentro de aquí las semillas son semillas esteriles que pueden ser pues utilizadas también podemos utilizar semillas en polvo o semillas ya recolectadas de una cápsula madura pero el proceso de desinfección va a ser difícil una vez que nosotros tenemos ya nuestras semillas o la cápsula ya lista lo que hacemos pues es aplicar una solución desinfectante dependiendo del protocolo de laboratorio que se utilice van a ser desinfectadas y pues luego se pasa a colocar en un frasco con medio de cultivo este pues es hecho para una como recuerdo y por eso tiene esta coloración normalmente este medio de cultivo es transparente esta gelatina que está aquí está hecha de pues gelatina vegetal llamada agar los nutrientes, hormonas y una fuente de carbón ya que al estar aislados el medio de cultivo evita que la planta haga la fotosíntesis entonces para poder obtener sus nutrientes lo que hacemos es colocarle sacarosa o azúcar común y la planta va a asimilar la fuente de carbono que tiene aquí en el medio de cultivo en vez de realizar la fotosíntesis por sus hojas una vez que nosotros hemos logrado lo que se llama el crecimiento en la planta lo pasamos a lo que se denomina un periodo de adaptación en este periodo de adaptación lo que tenemos es en un envase cerrado pues la planta ha pasado mucho tiempo allí en el frasco y pues no aguantaría el shock lo que hacemos es colocar un sustrato adecuado en este caso es musgo esfagno para orquídeas, plantas carnívoras pero puede ser para cualquier otra planta puede ser tierra, homus, etc. en este caso es musgo esfagno y lo que hacemos es taparlo el recipiente que tenemos para que conserve el 100% de humedad siempre y lo que hacemos es hacerle un pequeño agujero o una serie de pequeños agujeros para que la planta empiece a respirar y aprenda a realizar la fotosíntesis una vez que ya pues la planta ha pasado entre 1 a 2 meses en este periodo tenemos nuestra planta bebé en este caso tengo un estanjo peatricornis que pues viene de un cultivo in vitro y la compré yo a la empresa Floare aquí en el Ecuador y bueno, la gelatina es algo que se prepara pues básicamente con agua, agar que es una gelatina vegetal, nutrientes y pues hormonas las hormonas van a depender de lo que sería lo que queremos de la planta así que queremos que brote vamos a utilizar más hormonas de tipo gibrelina si queremos que crezcan raíces utilizaremos hormonas de tipo auxinas y si queremos que la planta empiece a desarrollarse pues estructuralmente lo que hacemos después es utilizar lo que sería hormonas de tipo de citoquininas en el caso de las orquídeas primero pasan por un periodo de semillas luego de un periodo de protocormos que son unas bolitas chiquitas que ya les pondré una fotografía y luego van a pasar al estado de plantas donde ya se diferencian celularmente lo que también se puede hacer es comprar el medio de cultivo en este caso es un medio Sigma de la marca Sigma pues cuesta alrededor de 70-80 dólares este frasquito pero no tienen que hacer nada nada más colocan agua y sirven en los frasquitos que vayan a utilizar el problema del medio de cultivo es que tiene que ser esterilizado en lo que se llama autoclaves a presión que son básicamente ollas automáticas que se pueden controlar los parámetros de presión y de temperatura y pues necesitan ser autoclavados que se denomina a 121 grados centígrados a 1.5 atmósferas durante 30 minutos o 15 minutos dependiendo de la potencia del autoclave y también lo que sería pues la preparación del medio esto iniciar un cultivo lleva una semana y luego para que las plantas crezcan pues puede tomar entre 1 a 2 años si es posible hacer casero voy a dejarles un enlace donde ustedes pueden revisar como hacer un cultivo in vitro casero yo como les menciono no tengo mucho tiempo para hacer este tipo de cultivos y por eso no voy a compartir y pues ahora si vamos a ver lo que sería la parte del laboratorio hoy me encuentro en un laboratorio de cultivo in vitro en el área de crecimiento yo estudio aquí y bueno tengo acceso por un momento y como ustedes pudieron ver la parte anterior que les estaba explicando esta es el área donde se realiza el crecimiento de las plantas podemos observar el crecimiento que se requiere en estricto control de vestimenta y de sanidad para evitar la contaminación de las plantas así que que les parece si vamos observando las plantas que tenemos aquí y que se desarrollan en medios de cultivos y es la forma más óptima y la más fácil de reproducir orquídeas ya que como les mencioné anteriormente la forma natural es un poco complicada la reproducción por su baja efectividad aquí podemos observar nosotros distintos tipos de orquídeas que están creciendo en los medios de cultivo con la iluminación adecuada y pues en cámaras aisladas con determinados equipos que ayudan a mantener su estabilidad tenemos que mientras menos orquídeas tenemos en un frasco más grandes se van a poner y vamos a ver diferentes tipos de crecimientos también dependiendo de la especie de orquídea que tengamos nosotros las orquídeas sobre todo pues como pueden ver empiezan a crecer bastante y es hora de que se puedan adaptar hacia este el ambiente esto se hace en determinados equipos llamados pues cámaras de flujo laminar y como pueden ver la cantidad es bastante amplia que se puede obtener en un espacio pequeño relativamente pequeño esta es una cámara de flujo que emite un flujo de aire estéril que nos permite trabajar para poder sembrar nuestras orquídeas sin contaminantes este es el autoclave y estas son estufas de calor seco y otro autoclave que nos permiten trabajar con esterilidad como pueden ver también las orquídeas son pues digo el medio es propenso a contaminarse por hongos y es por esto que utilizamos tanta esterilidad en los procesos que se realizan en el laboratorio luego de esto pues puede ser estas orquídeas utilizadas en lo que sería el trasplante ya la fase de adaptación donde se le coloca en recipientes que les mencioné que tenían humedad relativa bastante alta pues para que empiecen las plantas a abrir los estomas y a realizar la fotosíntesis aquí es donde más perdemos plantas y pues también es una fase crítica en el proceso no 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 Gracias.